Estuvimos acá hace un par de días atrás, ¿cómo sigue la situación? Igual, nadie vino, sigue todo igual. Nadie se ha acercado a preguntar, ni nada, ni a marido, al limpiar se pierde. ¿Y también, carreros, vienen a esta zona a tirar? Sí, también, vienen y si uno le dice algo se enojan, no se les puede reclamar nada. Y ayer mi marido tenía que quemar un poco de basura, pero igual no se puede, porque hay muchos bebés. La chica de la par de mi casa tiene un bebé prematuro y le afecta un montón. ¿Vos tenés un bebé prematuro? Sí, un bebé, mil siete meses. ¿En qué te afecta tener un vaciadero acá tan cerca de tu casa? El que tiene mucho, que contamina el ambiente y mal respiración de él. Me comentabas que tu bebé dentro de poco va a recibir el alta, ¿cómo se encuentra ella? Ahora ella está bien, ya le sacaron el respirador y se mantiene estable. ¿Qué te dijeron los médicos a vos en el cuidado de tu bebé? Que lo tenga en un ambiente así, limpio. Y yo vivo hace cuatro años, hace cuatro años que está acá al basurero. ¿Y así no se puede vivir? Y no, seguro por los olores y por los alacranes que justamente recién la chica hizo ver que limpió y por los bebés. ¿La misma gente también tira basura? Sí, porque no tiene a dónde tirar, tendría que pasar un basurero o poner un contenedor como para que tire. ¿Los vecinos de acá del asentamiento tiran la basura ahí? Y la mayoría, no, yo la llevo en la moto y trato de tirarlo en los contenedores, pero también la gente de ahí se enoja porque no quiere que tiremos ahí. ¿Eso es lo que exigen, que venga la municipalidad? Sí, que limpie y que se haga algo para que se mantenga limpio. ¿Por qué lo que querés? Y que pase una máquina, que limpien, que hagan una gruta ahí para que esté mejor y que ya dejen de tirar tanta basura. Que se limpie y que pase el recolector, que pase el recolector porque si se limpia, mañana van a volver a tirar porque no hay dónde tirar la basura. Entonces, claro, la única solución es que pase el recolector de basura.